Bueno, y vamos a aprovechar el pie de la nota de recién para preguntarle a Juan Sesón y candidato a Intendente por el PJ. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo andás, Juan? Bien. Bueno, vos, uno de los pilares que has sostenido en esta campaña a Intendente es el tema de generar empleo desde el municipio. Y oígamos el contexto, ¿no? La construcción que ha sido un poco el motor de estos últimos años, hoy está en problemas, ¿no? ¿Cómo se hace para generar empleo acá en la ciudad? Se hace apostando a la producción, se hace desarrollando estratégicamente, mirando estratégicamente cuáles son los sectores que pueden generar más empleo, pero que además pueden ser competitivos en una ciudad como la de Santa Fe. Yo estuve ayer reunido con ladrilleros porque recién el informe hablaba de la construcción. Los ladrilleros de la ciudad de Santa Fe también nos plantean un panorama complejo donde están ingresando ladrillos de otras localidades, donde además le ha caído fuertemente la demanda. Claro, baja la construcción. Baja la construcción, efectivamente. Pero pasa lo mismo con todos aquellos que venden materiales de construcción. Y nos plantean que el Estado, por ejemplo, no les compra ladrillos. Son ladrilleros locales y el Estado no les compra ladrillos. Es decir, el Estado construye sin necesitar el producto de ellos. En realidad lo que está haciendo es comprar el producto fuera de la ciudad de Santa Fe. Eso verdaderamente no ayuda, no coopera a sostener la economía de nuestra ciudad, pero además a sostener el empleo, a potenciar, a generar lo que se llama la economía de escala. Porque todo emprendimiento productivo, todos cuando empiezan a producir, están pensando en, bueno, ¿cómo logro escala para reducir los costos de lo que yo hago? Y que eso a mí me permita salir de la ciudad de Santa Fe. Puedes pensar en las licitaciones locales que, como cláusula, incluya que las constructoras, por ejemplo, deban comprar local, ¿no? Existe lo que es la ley del compre santafellino que establece un diferencial del 5%. Es decir, el Estado puede comprar si paga menos o paga hasta un 5% más, puede comprar o debe comprar, mejor dicho, a un proveedor local. Yo creo que hay que revisar esa ley, que hay que ampliar esos márgenes para poder permitirle a nuestros productores, a nuestros industriales, que despeguen, que retomen la actividad. Y luego si hay que ajustar y hay que volver al valor del 5%, quizás sí. Pero independientemente de esa diferencia, porque, digo, por ahí pagás un 10% más o un 15% más, pero luego ese industrial, luego ese empresario, viene y tributa y paga su tasa y paga su derecho de registro de inspección y mantiene a los empleados trabajando y esos empleados salen a comprar en los comercios locales. Entonces, la verdad que si al Estado le cuesta un 6, un 7, un 8% más caro, comprarle quizás a un proveedor local, pero eso dinamiza la economía. Pero puede ver la economía, sí. Efectivamente. Entonces, me parece que hay que apostar allí. Y lo que te decía, pensar estratégicamente cuáles son los sectores que nosotros podemos desarrollar. Eso es mirar la matriz de insumos productos. Pero además pensar una ciudad productiva. Mirá, la semana pasada estuve en Barrio San Lorenzo, una carpintería allí de Hugo González. 40 años tiene la carpintería en Barrio San Lorenzo. Una inversión en maquinaria de última tecnología, un nivel de productividad asombroso verdaderamente, con máquinas de control numérico que se programan. Además, una producción enorme parada de sillas que las tienen ahí, que no las pueden vender. Dice, antes le vendíamos a la municipalidad, ahora no le vendemos más muebles a la municipalidad, no le vendemos más muebles al Estado prácticamente. El Estado nos dejó de demandar. Pero, ¿sabes cuál es el principal problema que tienen? Dicen, no nos habilitan. La municipalidad no nos habilita, pero sí nos manda a los chicos de las escuelas de trabajo para que vengan a aprender acá en la carpintería. ¿Cómo la municipalidad no va a habilitar un emprendimiento que tiene 40 años en la ciudad y a donde manda a los chicos? ¿Sabes por qué? Solamente porque es una ciudad que no se piensa de manera productiva. Si Santa Fe se pensase de manera productiva, todo aquel que quisiese tener un emprendimiento, una fabriquita, un taller... Sí, facilitarle las cosas, no complicarla. Podría, efectivamente, hacer que esto sea más fácil. Porque si es más difícil, si aparecen las barreras de entrada, como se llaman en los negocios, entonces también se incrementan los costos. En materia de infraestructura, en todas estas caminatas, recorridas, bueno, ya lo venís haciendo porque sos concejal, pero ¿qué ves? ¿Dónde pondrías vos primero el foco de lograr ser intendente? Hay que profundizar el programa rector del INA, del Instituto Nacional del Agua, respecto de los desagües de la ciudad. Allí hay una política que se viene llevando bien adelante, que hay que continuarla, hay que solicitarle a la provincia, que sigue invirtiendo, hay que solicitarle a la nación que no deje de enviar fondos, porque muchas de ellas se han detenido. Eso es fundamental para la ciudad de Santa Fe. Concluir los desagües. Concluir los desagües. Pero hay que empezar desagües nuevos, hay que volver a zanjear. Yo me acuerdo cuando llegó Barleta allá por el 2007, me acuerdo de haberlo visto como pibe, era muy jovencito, que habían hecho las zanjas de nuevo de la ciudad. Y yo dije, bueno, encontraron la prioridad, encontraron cómo se tiene que manejar el Estado municipal. Veníamos de dos inundaciones, 2003-2007. Y eso desapareció, esa política desapareció. Hoy en los barrios nos están pidiendo, háganos una zanja. Cada vez que llueve, esto rebalsa, el agua entra a nuestras casas. Entonces, hay que empezar a hacerlo, pero hay que empezar por atrás. Es decir, cerca de los reservorios, donde el agua tiene que llegar, es decir, donde desagua. Se empieza por atrás, haciendo las zanjas, profundizando el zanjeo y, por supuesto, consolidando calles. Pero hay algo que es fundamental, de lo que el vecino habla poco y la sociedad en general habla poco, que son las veredas. Los vecinos están acostumbrados a hablar de otra obra. Los vecinos piden calle, piden luz, piden seguridad. Sí, sí, pero es muy difícil caminar en alguna vereda. No se puede entrar o salir de las casas o de los barrios. Y eso es por falta de accesibilidad, por falta de infraestructura. Allí la vereda es fundamental para poder movilizarse. Y eso también es obra pública. Bueno, todos esos son los ejes de infraestructura. Pero después, otro de los temas que tiene la ciudad es el tema de inseguridad. Como una preocupación latente en muchos barrios. Problemas que se dan de robos y problemas que se dan también, no de robos, pero sí de situaciones violentas. Ayer estuve en el barrio San José, en un centro de salud, que está ahí en la esquina de la esquina encendida, valga la redundancia, y me decían las médicas, los médicos me decían, acá nos han robado a nosotros en la puerta, nos han robado de los consultorios. Y a los pacientes a veces le roban la bicicleta también en la puerta. Y bueno, ¿cómo resolvemos esto? Le preguntaba, para escuchar a ver cuál era la opinión de ellos, hay una cuestión que es esencial. Trabajo, me dice. La gente que nosotros notamos que está en conflicto con la sociedad es aquella que no se siente parte de la sociedad. Entonces, se siente también con derecho a entrar en conflicto con una sociedad que no los necesita. Dice, lo que nos hace falta acá en el barrio es trabajo, es empleo. Y luego, instituciones que generen contención. Un club que funcione, un club que tenga recursos, un club donde los papás, además de ser papás y trabajadores y profes de fútbol y que lo llevan el fin de semana, que cuenten con algo, que cuenten con los recursos mínimos. Me decía un compañero del club Loyola, me dice, el fin de semana tengo que viajar a Alto Verde, tenemos que pagarle a los árbitros 2.000 pesos. Bueno, ¿y dónde lo sacan? Y lo sacamos de nuestro bolsillo. Y además, el colectivo, 3.000 pesos para trasladar a los chicos en el colectivo. Entonces, ¿dónde está el Estado allí? ¿Dónde coopera el Estado con esa institución? Si ese club cierra, son 200 chicos que no tienen más nada que hacer. Entonces, esos chicos son un problema dentro de 5 o 6 años para toda la sociedad. Nosotros tenemos que involucrarnos con la sociedad. Pero hay que convocar también al Consejo de Seguridad. Yo la semana pasada le pedí al Intendente, le dije, José, convocar al Consejo de Seguridad. Se convocó una vez, creo que en el último año, ¿no? La última vez que se convocó fue cuando falleció, cuando mataron, mejor dicho, a la profesora en Alto Verde. José, te lo vuelvo a decir, convocá al Consejo de Seguridad. Sentá a los comisarios de la ciudad de Santa Fe. Sentá al jefe regional de la policía. Sentá al ministro de Seguridad de la provincia. Que convoque a las juntas zonales de seguridad. Que convoque a las instituciones. Que encontremos una solución. No podemos seguir viviendo así los santafesinos. Bueno, Pato, los últimos días de campaña, ¿cómo los estamos encarando ya esta etapa final? La verdad que yo quiero aprovechar, Coqui, para mandarle un saludo y un agradecimiento a la familia, a la familia de los compañeros, a los amigos, a los militantes, a los cientos, a los miles de compañeros que en la ciudad de Santa Fe y en la provincia de Santa Fe han salido a divulgar lo que es la propuesta del peronismo. La propuesta, en mi caso, de María Eugenia Bielsa, de Silvina Frana, de Patricia Chalvo, de Andrés Rodríguez, la mía en la ciudad, que es la de Encuentro por Santa Fe. Pero la del peronismo en general. Porque acá, a lugar a donde vamos, nos dicen, este es un momento para que el peronismo venga a hacerse cargo de los problemas que nos van a dejar. En la provincia, el Frente Cívico, en la ciudad, cambiemos, pero principalmente también en la nación este gobierno de cambiemos. Entonces yo le quiero enviar un abrazo de corazón a todos aquellos que humildemente, pero que además honestamente, sin romperle nada a nadie, sin insultar a nadie, llevan su volantecito o lo que tienen en mano para hablar de nuestra verdad relativa, de nuestras propuestas y de nuestros candidatos. Pato, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Un placer estar acá.